Bueno, esto es la buena ahora sí señores, esto es la buena. Dice, yo no tengo gente que le guste KOF. Dice, morada la tengo y se llama la morada mamón. Dice, ahí el noy. Y una ardillota. Déjenme admitir los nombres que los tengo al revés. Y ya, vámonos señores. Empieza ahí. Un poco de medición. Ahí turbazo. Cae en el turbo. Exactamente en el turbo A. Bien ahí con la presión. Contesta siempre con un D. Siempre que está bajo presión en la esquina va encontrando un LB. Confirma. Aquí se obrará. Está ahí turbo. No se deja. Ok, cruzada. Muy bien ahí la presión. Cae ahí en el setup del D. Del follow. Acá otra vez ahí. Le hace el CD para que no se pele. Dice, Chabella gana huevos siempre en el aire. No le salió el gancho ahí en sólidos. Y mira nomás lo que baja. Ya se va a ir. A huevo. A huevo gana. Ahora sí se le salió el gancho. No tiene más para hacer otra cosa más que el gancho. Se cambia de flavo. Se le regresa a madre. Es con un gancho muy bien. No, si anda motivado el reino ahí. Se ve que anda bien calientito mijo. Anda bien bravo güey. Solite lo estaba viendo en el torneo a nadie en Brawl güey. Vamos a ver el giz. Hoy va a jugar contra muchos giz. El bueno dos giz, pero el reino. Sí. Ah, cabrón. Bien ahí con el gancho. Tiene buenos reflejos. El reino se le puede saltar todo fácil. Se quiere parar con C ahí en sólidos. Por eso le entran los débiles. La presión. Seiyom. Quiere tirar tú. No se deja. Ahora sí. Sí le funcionó porque brinco otra vez. Ya era mucho. Se pela ahí del cruce. El super. Ya le van a quedar casi 200 pesos. El overhead. Más presión. Más presión. Ya se le va un poquito. Quiere brincar a huevo el solio. Le va a ganar todos los saltos con la caela. Bien, si es que pasa eso. Tira un turbo los dos. Pero ganó el giz. El daño. No va a meter ahí. No, muy bien. Ahora sí. Otra vez se logra. A ver si a otro reflejo lo hace. Ay, eh. Bien. No sabía que el doble de el solio te tiraba. Sí, el doble de Fugger de Tupac. No, no sabía. De hecho, si le confiabas el doble de Fugger, le puedes meter el especial así. O sea, de pantalla a pantalla. Ah, pero se escala mucho. No. Bien, ahí con el counter. Va a meter la esquina. ¿Cómo refuerzo del reino con nada? ¿Aguanta? Ahora sí. Lo quiere decir que va a tirar el turbo del se agachado. Se gasta una barra. Aunque se ve que está caerón. Qué buena. Ahora se la gasta y viene el solio. Ahí está. 400 de daño. Carly 450. El gancho y se fue. Ahí le hubiera echado el chipuque en aéreo. Y hubiera sobrevivido un poco más al Jizz. A lo mejor le hubiera bajado unos golpes más. O cargado barrito, aunque sea para la quinta. Vamos a ver, aquí tiene que jugar bien culo. No, es que está acabando de Yachero porque cruza huevo. Contesta con un C para no dejarlo saltar. Y ahí con la patada elegante. No tira más porque se esquiva con barra. Ahora sí se aleja poquito porque se va a atar con turbo en el C. Le va a hacer todo el cofiro. Va a tener que agafar la barra. No se la gasta. Le va a hacer el índice, no, Orchel. Pero hace el gancho que viene ahí en el reino. Se pele ahí de la presión falsa. Y se escapa. Le dio en el lomo, eh. Pues está manchando el C. Si le alcanza a pegar, ellos traen el aire muy bien ahí en Solvius. No es que va a llegar con todo el caldo en Lash, ¿verdad? Pues casi, casi. Un toque se va al Solvius a hacer. Tiene que tener mucho cuidado a Solvius porque un toque que le haga el Lash. Un toquecito, mejor de error. Ahí está jugando bien ahorita. Ahí está con el salón de la King. Es buen match, la King para la meta, para el Lash. Se pasan las bolas con el Lash. Ahí va nomás. Se está leanando por Turbo el Solvius. Yo no sé por qué. No se va a ir. Le quedaron 180, 100. 100 exactos. Si el otro baja más. Un poquito más. Ah, este está. Porque correr a huevo. Uno cero, no. Cero. A pesar de que el Rhinom empezó con ventaja, con la Chabelita. Se recuperó en el Solvius. Muy bien. Pues dice que hizo un panote y lo ya la King va. Muy bien jugado. Toque de la muerte y saltar a el Dash dando su opinión como si lo hubiera hecho mejor. A la verga, patitos. Ya sabes cómo es. Saludos ahí, gente. Recuerden que compartan. Ya sé que como chingo, parezco disco rayado. Apóyennos con sus compartidos, con sus likes. Comenten quién va a ganar. Apoyen a su jugador favorito. Uno cero, gente. Vamos a ver aquí cómo manejan la situación. Se lanza el ataque. No le queda otra, pero la Chabela debe ser así. Quiere tirar el poder. Lo contesta con un turbazo del D. Choca con el CD. La vida jugada del Rhinom. Tiró ese poder bien al gol, pero pues bueno. No le costó tanto hasta eso. Se quita ahí con el turbo. Quiere tirar turbo huevo y le gana todo a la Chabela. Y ya se va a irse, Yashiro. Se va, se va, se va. Se gastó una barra antes de irse. Ahí le pueden haber hecho el gancho. Si salta le va a hacer el gancho al Rhinom. Ahí está. Eso es lo que estamos esperando. Sí, ya cuando estás Ibai enloteando, que no brincas ni nada. Te está cazando para hacerte el reflejo. Sí, pues sí. Lo está cazando. Vamos a ver el Giz. Yo creo que va a tener que meter al Heider, ¿no? El Solius. Yo creo que sí. El Yashiro no está haciendo la chamba. A ver, mejor contra la Chabela está batallando. No sé si cambiando el orden. A ver, a lo mejor el Giz primeras. Viene Yashiro contra Yashiro. Me suena más... Pues sí, más mejor, más mejor. Se viene por ahí. Más mejor. Viene el gancho. No sé, después de saltar así, ¿no? Porque te va a tirar el gancho con la Chabela. Y aunque no salta, también te lo tira. Qué chica, su madre. Atado a volar y se fue. Muy fuerte. Yo creo que es con la que más estaba batallando ahorita el Solius. Ahí con la Chabelita. La trae para Dorta. Se habla aquí. De que... ¿Pueden contra los tres? Vamos a ver si puede. Se le sale el Traption. Lo abre por abajo. Quiere agarrar para Dorta. Hay Turbo y Solius, como pueden ver ahí. Todo se ha seguido después del agarre. Sí, con la barrera muy bien. Nada más que lo peligroso es tirar la barrera. Es que se salta después de eso. De que se salta bien sabroso. Bien, ahí con el gancho no se le puede. Se lo está dejando saltar ni una vez. Tengo a su distancia. No lo deja. Lo va a alcanzar otra vez. Y se quiere levantar con Turbo y Solius. Después de lanzar esos débiles. Ahí está. Ahora sí se cubre bien. La barrera muy bien. Se agacha el ruido para evitar. Y no se ve muy bien. Ahí se lo lleva. Y trae todo el calor aquí. Muy sufrido el Solius contra la Chavelita. Está ahí. Hola, mi Chavela, güey. Le das chancito tantito y te das un desmadre. Te desmadra. Bien, ahí se está pagando con el poder del Yashiro volado. Es la que tiene un cuadrote desde arriba hasta abajo. Sí se va a ir. Casi. Ahí te pones. Ah, ¿no le hizo el remate? Aguanta el Solius y se estapa con el derecho. Eso es lo que te digo que está demarrado del Yashiro, mi hijo. Después de eso. O sea, te tienes que llegar tú. Porque te puede pegar. O te va a saltar. O te puede tirar. O sea, está ahí mal ese poder del Yashiro. O sea, lo tienen que liar, güey. Sí. Antes sí se lo podías quitar por abajo, güey. No sé por qué le quitaron ese pedo. Está bien. Porque después está teniendo ese poder, ese poder. Y no sé lo que se tiene que resguardar, güey. No te castigan. Para mí no puede tirar el C. Y si no lo tira, o sea, es C. Sí. Y si no, y si lo aguantas, te puede estar tirando C. Ese poder, se ve poder, se ve poder, se ve poder. Y si le quieres tirar un golpe, te puede tirar el gancho. O sea. O sea, no sé lo mismo que van ese al principio con el atrás adelante. Lo mismito. Yo no entiendo por qué se me casi ya. O sea, veo que con otros personajes pasa eso. ¿Por qué no vuelve a, o sea, vuelve a cometer el mismo error? Pero bueno, que sea Yoshiro, no te levanta. Sí, se ve un gancho volante al mismo. Viene ahí con el Confirm. Tira Turbo, no sé, se pegó el Solido, no sé de que le pegue. Viene Confirm. Otra vez el gancho. Viene ahí con el Turbo. No trae Turbo, no se puede dejar agarrar el Solido nunca. Pero dentro de esos débiles, como puedes estar viendo ya varias veces, que le entra así. Corre débiles y le separa el Solido, no sé por qué. O sea, porque piensa que lo va a agarrar. Por eso. Ajá. Piensa que lo va a agarrar y se para. Por eso las está alternando el Rino. Corre, de repente te agarra. De repente débiles. Vamos a ver a Yoshiro contra Yoshiro. Sweep. Uno se la cree, se estampa con el D. Otro se está mal, pero uno con D y otro se ve. No alcanza, pero ya le contigo muy antes. Y se ha agachado y lo cruzan. Y se fue. No mames, todo lo que bajó. ¿Para que veas, mijo? No mames. ¿Cuánto gastó una barra, verdad? Una barra, ponle que media, porque la voy a cagar. Media, por 450, está toda madre. Y decían que la 14 bajaban un chingo, ¿te acuerdas? Sí, no mames. ¿Qué decían? Se pueden tomar con una barra y va a ser un chingo. Qué chingados, aquí va a jalar con media. Sí, está más fácil, porque mi ex aquí antes tendría que entender. ¿Ya? ¿Puedes tomar un chingo? Sí, ya. No, porque ching. Ahí se fue caliente. No hizo nada con la cruz. No hizo nada. Sí. A ver si la king se logra rectificar este pedo. Es que la king tiene que llegar casi, casi bien con el lag, porque si le empieza a ganar así, el rey no tiene ventaja por el match. Cayó en el frame trap. Así es, ese frame trap, le hace el delay, cae turbo. Es lo que te digo, uno se tiene que arriesgar. Y te puede meter esa madre o te puede meter el chat de strike, ¿verdad? Sí, la tenía que invertir ahí. Ya se ha jorabado algún solido. No se va a ir. Le van a quedar 10 pesos. 20 pesos. No, así es. A ver, ¿overhead? Yo le he dicho una overhead a ver qué tal él. No, porque se puede haber levantado con el gancho. Era lo que estaba esperando el solido, el gancho. Sí, pues yo creo que eso va a ser el gancho. Eso no te digo nada mejor. Ajá. Sí, tiene que ir aquí con un poco más de vida, pero bueno, al menos llegó. Y aquí el rey no, pues, la jugó al culón. Él dice que no, pero claro que sí. No, pero tiró el gancho ahí, se salvó el solido. Con la elegante le está ganando el gancho. Muy bien con el hitler también. Le conecto el CD. Oh, caray, güey. Pegan con el sweep, muy bien. Hasta el IEX. No brinca muy ahí. Penita. Solido va a pasar. ¡Ah! Cruz. Lo salta muy bien. Como bien, solido. Deferente. Bueno, pues, esperando el toque de la muestra. Bien, vamos a agarrarle. Se la devuelve la del solido. Sí, con el doble. Ay, güey. Ah, bueno. Fíjale. Entonces, el crew no lo... Porque... Ahí lo tenía. Estuvo muy bien. Ahí estaba. Pues, aquí no le puedes atar porque... Muy bien. Ahí tiene el IEX porque sabe que... Presiento un poder y super. Ahí va el reino. Ay, güey. No, ya. ¡Ay! Muy bien. Excelente, dicho amigos. No. Y... Y se fue. Y se arriesgó ahí el reino. Si el solido se hubiera esquivado hacia atrás... Se hubiera ganado atrás. Y ahí el solido se paró bien porque no le puede tirar bola a la King. Porque se lo pasa por abajo. Y ahí nomás que hizo el combo otro que no es. Dice, pues yo creo que sí vamos contando la primera mejor. Dice, hasta que veo un tirante sin el pinche Cronen. Está de la verga jugando al Yashiro. Dice, robotina. Perdón. 2-1, gente. 2-1. Todavía es muy temprano para inclinarse al lado de alguien. Arturo Rodríguez. Gracias por el like. Está cargando ahí un poco de barra el solido. Está esperando a que... Cargó barrito lo que se hizo para atrás. A que reino le llegue. Y ahí está el frente que hacen las chaveras. Vean que atrecen el lapa afrenta y lo vamos a esperar. Y ahí se va a confirmar el copito. Es lo que baja. Media barra, mijo. Trae turbo en el C. Se peló con un esquivir. Y viendo con ese turbo se ha agachado. Ahí se lo pudo haber metido otra vez. Otra vez, pero no se quiere arriesgar ahí el solido. Aguanta, aguanta. No lo deja saltar. El gancho muy bien. Le mete el de esta otra casa. No le sale la secuencia. Bien, con el gancho no le puede saltar ahí al chavino. No se le puede saltar. Está ahí fino. Muy fino. Bien, ahí con el quip. Queda a tirar turbo en el reino. El cruce si cae. Lo levanta muy bien. Se esquiva muy bien el reino. Lo agarran en un apretador. Se le salió, aguanta. Tira un debo al lado, siente. Se le salió esa madre. Y sí pegó, mi hijo del overcast. O sea, ahí lo persiguió. Ay, se estafa con el final. Gracias, Brian, por tu like. Y Alejandro Bocanegra, también. Bien, gracias. Bien, ahí empieza con Z, pero se estafa con el propio hechizo en el aire. Se esquiva muy bien. No le alcanza a cubrir el pez muy arriba. Se cubre bien el cruce. Tiene que aguantarlo ahí. Alcanza a brincar ahí muy bien el Yashiro después de su Z poder se ir. Cuando te alcanza a brincar. Viene a gusto. Queda toda madre, ¿no? Se tira el gancho, pero se estafa con el chipugen. Aguanta el Solid y ahora empieza a pisar un poco. Turbazo. Nomás está pegando en el aire. Gancho. Está gustando el gancho. Bien, lo cachó, pero no. Se hace racional ahí en Solid para con Confirm. Ahí está el gancho que dice Dash. Bien, contesta bien ahí con el turbazo en el C. Se agarra la barra. No lo confirma, pero pues igual tampoco lo castiga. Ese poder. Y el turbo ya se va a ir. Y se fue. Sí, se fue. Se fue. Y déjame dar las gracias a Isaías Ibañas. Gracias por compartir y por el like. Saludos. Y a Doug GR abajo. O abajo. No sé cómo se atón. Ok, pero aquí se usaba el tirante. Bien con el turbo en el C. En la cara, ni sabroso. Se estampa con el mismo T cuando quiere brincar. Muy bien, ahí se hizo un cross bomber para poderlo agarrar. No se lo esperaba el ritmo. Bien, ahí ahora el zombies cae en su propio turbo. Este es anti-turbo, ¿verdad? Es una secuencia del Gachiro. Se y yo vuelvo a saltar. Se gasta la barra para poderse asegurar salirse ahí safe. Se ve el dos strike. Y hoy se ve otra vez muy antes. Y le cae. Se le cae en la cara. Pero es como... Y ya se fue. Muchas gracias a Abraham Olmos y a Firoz Mamun. Oye, pues solo tiene que echar caída. Sí, el G de Old Clarkcito también. Es el que... Es el que me estaba jalando la última vez el Clark. No sé si era el de Emulsiones. Saludos, Isayas. ¿Cómo estás? Listo. Espero que Lechimo esté en la habitación del tiempo, mijo. Ahorita Lechimo está como el pícoro. Meditando así frente a la cascada. No hubo cambios, no me fijé. No, ¿verdad? No, no. Todo igual. Todo igual. Es el Yashiro que no me está gustando. Y luego el Jill llega con la chabena. Y está acabando ese match. Y con el Turbo lo alcanzan a pescar. Otro, no. No lo agarró. Pero trae Turbo, eh, nomás. Y es que si se juega, pues la verdad. Si es el mono, pues tiene mucha ventaja con el C. Y en ahí le va a ir a ir a ir a ir a ir a correr, no dejarlo cruzarlo. Hace pinta como que va a saltar. Al final el R no se recibe por adaptar. Sí, lo presiona en la esquina. Yo creo que al sólido también le falta usar el CD del Yashiro en el suelo. Sí. Sí, pues ahí, o sea, entre toda esa presión, o sea, puede meterse agachado, la verdad. El CD. O sea, no puede hacer. ¿El C parado? El CD. Ah, el C. Ah, sí. El Omaza. Sí, 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 algo que ya hace falta. Ay, bebé, todo lo que baja. Si, pues, agarrarse otra vez. Yo digo que sale mejor que te agarre, ¿no? Que te meta los débiles y la madre esa. Tiene que hacer un cambio el Solis porque ese Yashiro no. No ha dado ni una, de hecho. Hasta ahorita. Sí, no, no, está jalando bien. Vamos a distancia el Rino, alcanza a ganar. Bueno, pues choco con el CD y el D-Tuber. Va a tirar un D siempre. Se levanta con el Hunter muy bien, sí cae el Rino. Le pegó por abajo, ¿no? No lo casó a cruzar y ya sacarle los Opeles ahora empieza a presionar el Rino. Pero el copio, pero muy arriba, lo cacha abajo el Rino, muy bien. Turbazo, no dejarlo saltar muy bien, también así. Se pelea y el cruce. Cae en el Sparking. En el Spark. Se mide porque quiere tirar el gancho del Rino, ¿sabes que quiere saltar ahí en Solis? Un turbazo para que te haga bien para enfrente. Lo vuelvo a cacher, no estaba listo para cumplir. Chocan en el aire. Se esquira para todo el Rino, ¿sabes que se puede esquirar para todo el D-Tuber. Yo creo que ahí quiso correr o tirar el D. Gracias a Jonathan, Valerio, por tu like. Vamos a ver si Gis puede agarrar un poquito más de cancha. Le alcanza a ganar el E-Tuber con el Amar. Está ahí más ranos, ya. Todo gana. Bien ahí con el counter. Predictable. Tira el turbo del C. No lo alcanza a castigar. Bien, ahí pego muy arriba del Rino. Está ahí turbo del Solis. Se pena, para tomar distancia. Va a tirar el gancho. Muy bien. Sí, alcanzó. Y ahí tiró el counter, pero no. El Rino de verdad tardó un poquito en el C. Lo tiró un poquito antes. Y la King otra vez con todo el caldo. Vamos a ver si puede. Ahorita casi puede. Bien, ya se le confirma ahí los débiles. Va a ser el combito todo, de todas las barras. No se va a morir, pero pues, un dañito. Devastador. Le quedaron 350, 360, por ahí. Contesta con el gancho. Otro gancho otra vez. Y si va a ser echar el strike, no se lo permite. Ahora sí. Se gasta todo el Solis y es un mal de todos. Yo creo que el Solis, ahora sí ya debe de hacer un cambio, gente. Sí, pero sí, sí, sí se cambia. Sí me gusta la Kingua Lash, pero no está llegando. Entonces ese es el problema. 4-1, está jugando muy sólido. Está jugando muy sólido el Rhino. Sí, por un gancho bien fino. No ha fallado ningún combo. Vamos a ver qué cambio va a hacer el Solis. Ya tiene mucha. Ya le agarró bastante ventaja ahí el Rhino. Son las de cortesía. No os preocupéis, dice Javier Escobar. Vamos a ver, ¿sí es cierto? Ojalá y sí. Entró el Heidel. Y primero sí, es como hemos dicho. No es mal match para Xabelita. No está muy bien que llegamos. No es así que digas tú, el Jis tiene todas las de perder, pero tampoco la Xabelita tiene así todas las de perder contra el Jis. Yo creo que tiene poquita ventaja la Xabelita en ese match. Tiene ahí con el CD. Aguanta el Rhino. Ubica medio mal, pero no lo cacha el Solis. Se quiere levantar. Se quiere levantar con la garra. Bueno, le entran los débiles. El Rhino ya lo vio. Y por eso sigue existiendo. Llevo el gancho medio boladín. Bien con media barrita. 320, 350. Bien con el cruce. Ahora se lo vio. Ya lo mido un poco más el Rhino. Porque ya se va a ir la Xabelita. Repuque. Se estampa con el C. Tira otro por si quiere seguir corriendo huevo. Tiene un poquito más de paciencia. Otra vez se puede estampar con el C. El Stop Signal, ¿verdad? Como dicen ahí por ahí. Aquí estos golpes volados. Bien con el gancho. Está tirando un botón el Solis. Porque sabe que tiene que arriesgar el Rhino. Esa madre no se castiga. Aunque te quites barro. No, no se castiga. Está bien mal ese pedo. Que no se castigue. De hecho yo creo ahorita la castigo. Pero porque el Rhino yo creo que brincó o algo. Por eso. Pero no. Dice ahí el John. Qué milagro que se ve el Tara desde el chat. En el chat. Bien ahí con el gancho. Se quita el agarre con el Turbo. Stop Signal. Antes de que pase otra cosa. Se ha volado. Se pela el Rhino con un esquí para atrás. En este momento el Rhino tiene que arriesgar. El Solis jugando un poquito más Agustín. Ahí está tirando su C cada quien. Lástima que el J no lo cancela. Como el Yashiro. Bien con el Lomazo. Choca. Excelente gancho. Y ahí está tirando Turbo. Pues se le está pegando todo eso. Se alcanzó la IP de la esquina. Muy bien que hizo un micro-waltz. Ahí el Solis para salirse de la esquina. Trae todo el Calvo yashiro. No se va a gastar nada. Bien ahí con el Shibuke. El A para detenerle para frente. Y el gancho otra vez. Hay otro Shibuke. El que lo está cazando. Primozante. Vamos a ver el Hayden que se camuflaja en la nieve. Es lo malo que no se le puede saltar como Agustín. Es lo fuerte el Hayden. Es lo que decía. Le tira muy bien el gancho. Porque sabe que quiere saltar a huevo. O bueno. Que tiene ventaja al saltarme. Ahora se... No se deja cruzar ahí con el Air Force. Muy bien. Brincando para atrás. Ya lo mete en la esquina. No se ha gastado una barra el Rhino. También eso... Pues no está generando recursos. Y el sólido sí. Ahí está el cruce. Muy bien. Ahí tiene que ser guasos. Muy bien el gancho y lo cacha con él. Y es excelente un poquito de vida para el ahí sólido. Y ahí pensó que le iba a caer al otro lado. Y no se alcanzó a cubrir el Rhino. Se quedó parado. Muy buena. Muy muy buena. Super rápido ese gancho. Está ahí un cabrón. Ese tiro para el Hayden se le figura. Vamos a ver cómo se defiende el sólido. Aguantando con el Stinger. No, no. Lo voy a castigar con todo el combo. Vamos a ver si no lo falla el Rhino. No creo la verdad. Atrás, adelante, atrás, adelante. Quinto. Atrás, adelante. Bien, ahí nomás. Todo lo que baja. Se va, lo va a matar. No lo quiso matar, pero prácticamente ya. Se desayó un overkill. Y el sólido yo creo hizo el especial. No, yo creo que quiso esquivar. Pero se le picó la patadita. Nada más. A lo mejor, sí. Sí, es cierto. Pero pues la King le llenó todo el caldo. Vamos a ver qué tal. El Rhino ya no tiene toque de la muerte. Por el momento, vamos a ver. Empieza a meterlo en la esquina. A ver si le hace una barrida. Es lo que está buscando la barrida. Muy bien. Cuidado porque le pueden saltar con el cruce del ar. No tiene tantas barridas. Bien, ahí con el Nostra Gajax. Quiere meter ahí el Cede de nuevo el Rhino. Bien, ahí la King. Así es como tiene que jugar. Tiene con qué defenderse el zoneo de la King. De la King. La King. Bien, eso es lo que está buscando. Les digo, la barrida. Excelente. Y se va a gastar todo ese güey. Se va a gastar todo lo que baja. ¿Bajan 300 todos los clímax? Menos los de mis monos, mijo. No sé cuál es el monodíaco. ¿Por qué? En el plástico no baja 300. Hay unos... 320. Low tier, dice ahí el Javier Escobar. A la vez, dice el Tara. Bien, bien sólidos. Es que ese tiro sí está... Está bueno para la King. El peor es que llegue la King a la H. Sí, o sea, llega... Es lo que te digo. Si llega la King ya con eso. Pero si va a llegar contra el Yashiro. No, está muy cabrón. Ahí el Rhino quería tirar el gancho. No le salió. Overhead se tira para atrás. Se estampa con el C otra vez. Bien con el cruce. Pero peor muy arriba. Está ahí Turbo y lo agarra. La presión. Bien por abajo. Se cubre el Rhino. Lo pescó antes. Se está abriendo ahí. Sólidos siempre se abre. Brincó para atrás desde que lo quiera cruzar. Se ha agachado. Otro. No. Bien por abajo. Bien, si está Stampe y Stampe con ese C. Le hubiera tirado otra S. Y le hubiera entrado. Sí, mon. Bien, lo va a recoger. Casi se va. Ahí los Chabela. Le van a quedar 60 pesos. Y hijo del sweep. Yo creo que hizo ese Backlash. Creo que hizo el Reflect, ¿no? No, pues no se puede hablar con el Reflect. Quizá por qué lo habrá hecho. No es invencible. Dice, y nunca miré la encuesta, ¿no? Pues no sé dónde andabas, hijo. Y eso que la puse 10 minutos ahora, ¿eh? Viene el Sólido en este momento jugando muy bien. Ahí se lanza el ataque el Rhino. Lo que sabe que está cabrón. Se dé el poder. La presión aguanta el Sólido porque le puede meter el... Ahora sí se viene el IA y el segundo golpe. Porque ya está tirando mucho golpe el Sólido. ¿Ya tiró mucho? Sí. Sí, ya. Ya se viene el Frame Trap. Vamos a ver ahí si es el Hollow. Ahí lo está presionando el Dash. Vamos a ver si es cierto. En cualquier momento, cuando tenga oportunidad al Rhino, lo va a hacer. No le está dando la oportunidad. Eso sí, el Sólido. Está que se quema el Rhino, mijo. ¿Puedo hacerlo allá? Sí, ya viene, mijo. Ya viene. Se pelea el Cruze. Ya se, casi se va al Giz. Ahí está. Ya sabía. Efectivamente. Efectivamente, ya como dice él, a la presión, ve que el oponente está tirando golpe. Entonces, él puede tirar. El Hollow y el Sólido. Era mucho que hizo el Dash. Gracias a William Soto y a Luis Gerardo. Vamos a ver, gente. Tiene que jugar súper culo. No brincarle, porque le van a tirar un gancho. Ahí está el Shokan. Se pelea el Cruze también. Le gana el Senderer con el CD. Le puede tirar el gancho. No sé qué era el Sólido. Le quiso mejor ganar el brinco con otro brinco. Bien, otra vez con el follow. Sabe que quiere tirar golpes a el Sólido. Híjole, carcasiñazo. Y no le salió. No estaba a la distancia. Por eso tuvo él desde lejos. No, el gancho es lo que está gustando el Rino. Una X, ni un rasguño, ni pedo. Ahí está. Ay, brincó medio un algo. El golpe muy arriba. No se va a tirar el gancho. Y ahora sí. Ahora sí. Le dieron este comentario. Dice, qué buen Giz, no como otros de Aldama. Giz juega bien Agustín. ¿A qué hora sigue el Detch? Y me va enseguida del Sólido. Contra el Rino. Y eso que sí te cubres, puedes castigar. Pregúntame. ¿Qué cosa? No sé. Ah, lo del Yashiro. Sí, si te lo recubres, sí. El segundo hit. Ah, el segundo hit, sí. Eso a veces, si está muy lejos, no con cualquier cosa en lo que ha sacado. Ah, la verdad. Yo digo que... Sí, es el R.O.K. Ay, tiene que ir a presionar él con el Heiden, el Sólido. Pues, sí, en este momento, pues, él lleva la ventaja. Yo creo que está pensando que él, el que tiene que ir a ese Rino, ahí está. Ya sé cómo que hace el Sólido, así, no gasta barra. Y, pues, hace dañito. Ah, la vuelve a cargar lo que gasta, y se carga vida a él. No. Pero no, no cayó el Rino. Y en el E.K. se le hace un cuadrín, se le hace un cuadrín ahí a Heiden. Aguanta ahí el Rino. Y X, va a cargar la cuarta barra, y la que prácticamente no se gastó nada, Rino. Y viene con el Sweep. Si hubiera brincado ahí el Sólido. Espérense para lo que es. Saludos, Alelá. Bien, está bien. Saludos, mijo. Está padre. Vamos a ver, la Kinga, que es la que tiene que hacer el juego mental, ¿verdad? Contra el Rino. Ponerse bien fundilla y en un despoido una barredita. Vamos a ver. Ahí él con él se choca. Cualquier choquete en este momento es ventaja para el Sólido, ¿verdad? Quiere meterle contra el Rino, no se prende. No confirma, ¿verdad? Buscando poco a poco y el Rino se toma a su distancia también. No se quiere ver muy aborazado. En cualquier momento va a tirar un I-X ahí el Rino. O sea, sí, déjala bien ahí con él. Ese Minus 3 es el bueno, el de Daire. Ese es el bueno. El Double 3 casi no sirve. Y jenca, ya está inesperado el Rino al parecer. Y muy bien, ojalá, es lo que está buscando. Es lo que está buscando el Sólido. Muy bien. Excelente. Eso es lo que está esperando el Sólido retirar el doble para poderle brincar y me quitarle el combo. Muy bien ahí. 4-3, ya se están parejando más este pedo. Va a cambiar, se va a acomodar monos el Rino, ¿eh? Vamos a ver como que le echó en las segundas. Yo creo que Yachero, Chabela y Yachero, sí. Igual ahí el Sólido se los acomoda. Ya sabía que venía el acomodo, así que también se los acomoda. Pues así como están prácticamente. Vamos a ver si le jala. O los cambió el Sólido también. Por eso te digo que también los cambió. Yo sé que rico es el león cósmico. Saludos al TN Tarra y a Leland. Saludos gente, compartan, denle like, síganos. Vamos a ver. Ay, como viene el Rino. Tiene el poder otra vez. Bien, a todo le está ganando en este momento. Salió bien bravo ese Yachero a tirar putazos. Bien ahí con el Sólido. Cruce. No sé qué hizo el Sólido ahí. Perfect. Y fue perfect. Ahí yo creo que el Sólido quiso esquivar o no sé qué hizo, pero... Pues lento el cruce, ah. Vamos a ver aquí si se van a tener que rifar. Otro es el cruce que está incumible. Después de 20 cruces se acabó que pega uno, que sea. Se pega el esquive, se vuelve a esquivar así. Y lo va a castigar el Rino, eh. Ojo ahí, cuidado. Porque ya hay varias veces que esquiva el cruce. Bien, pues el gancho no le alcanza a pegar. Y eso fue en el aire. Cae en el overhead. Lo está presionando el Rino aquí de tirar el turbo del se agachado. Ahí se hace que digo tiro. Se gasta un comp y ya era mucha presión. Se va a prender ahí muy bien el Sólidos. Bien, lo mete otra vez a la esquina. Ahí está. Tiene enemía nomás. Se pela en la esquina porque sabe que después de ese brinco pues ahí tiene chance. No le metió el combo. Se va a meter la esquina en el Rino. Bien, se estampa con el CDG's. Y el Chibuke muy bien, sí, como debe ser. Así se linka para que tenga el gancho con el Chibuke. Unas incubribles dice Arturo. Cabrón. Vamos a ver aquí si le vuelve a servir la jugada esa. Está tirando así. O sea que se está estampando el Rino porque quiere correr a huevo. Ya casi se va a hacer Giz. Ay, güey, sí. Se fue. Pero sí se puede, sí puede la King. No está muy bien que llegara, pero ahí puede la King. Tiene que jugar muy bien si quiere ganar. Vamos. Cancha, verdad. Los traigan del cine. Se quedan parados. No sé qué está pasando. Ah, cabrón. Anda ardillero en el Rino porque no le llegan. Yo creo. Vamos a ver ahí. El Rino va ganando en este momento. No sé por qué se podría reír. La guardia de la esquina se le va a coger a romper la guardia. Ya la recupera. Viene ahí con el Rino. Le queda otra barra para otro combito. Vení. Ahí con el paso. Todo el caído. Todo el da de la Chabela. Se va a ganar aire. Y se gastó en el Rino. Y se gastó en el Rino. Ya sabía que venían los dos tracks. Y castigo. El pedo fue el de Asheron, mijo. Sí, pues salió bien bravo. Y se fue en caliente el caído. Tiene que estar ahí más atento en Solius. De las cruzadas, sobre todo. Se ataca a Brown, güey. Pichas cruzadas. Y luego, en vez de le diera el golpe. Y no le pega el mono, güey. Tiene un cuadrito. Se supone que son las cruzadas siempre. O sea, el mono extiende el cuadro, güey. Así como la de Nag. No sé si te acuerdas antes. Sí, güey. O como Ángel también. O sea, Ángel. Si te cruzas, tiene el cuadro. Y te lo puedes quitar con un golpe. El Yashiro, ¿no, güey? Es una pinche mentira eso. Sí, güey. Vamos a ver ahí qué tal. Ahí con Swips. Bien, ¿no? En el caso salió el gancho del Rino. Hace el Stinger por si salta. No, no le pega. Un lugar casillazo. El dedazo. Ahora sí le pega el gancho, güey. Tiene que aguantarlo. Que viene el Zer. Y tira el gancho muy tarde. Ahí está el Fallo. Pero no está tan fácil castigarlo, la verdad. O sea, no está que diga esto. Así como que si lo tira. Se arriesga un chingo. Pues la verdad no, ¿eh? Bien, ahí con el gancho. Se el poder. Aguanta ahí porque puede brincar. Se tapa con el salto. Los dos. El gancho otra vez. Porque quiere brincar a huevo. Presión. Ahí tiene muy bien. Lo va a castigar. Sí, es castigable eso. Es otra de las cosas que tienes que cuidarte. Yashira, ¿por qué hace el Backdash? Y haces eso y te castigas. Ahí con el gancho. El sweep muy bien. Porque yo creo que iba a hacer el Backdash. Alcanza. Ah, pide el gancho. Como el Turbo lo que estás grabando. Muy bien. Dice el Yozgot. Hola, ¿cómo les va? Hola Yozgot. Bien, Gatti. O sea, él la lleva. Él la lleva. Bien ahí con el Reflex. Lo quiso parar con el Stinger. Pero no alcanzó. Carga barriguita el sólido. Porque... Pues ya se va a ir, ¿verdad? Un nego al lado. Uy, no sé. Sí le dio. Cruza fácil en acción. Vamos a... Está acabado. ¿Se acuerdan, gente? Que después de esta personal sigue el Maestro de Echimo. Para que no se la pierda. Ya está haciendo sombra con un pollo, mijo. Se está dando una chinga a un pollo. Ya está calentando. Tiene la presión. A ver, cómo se hace el sólido. Es con un sweep. Se pezla con la esquina desde que tenga más presión. Se esquía para atrás para evitar el Chikuken. Muy bien. Ahí en el Rhino. No, mamás. ¿Qué tal? ¿Qué tal, madre? Ve para enfrente. Pensó que le iba a confirmar. No... No pega. Pero se prende el Zomir para gastarse la barra. No le repuquen. Aguanta ahí. Tirando al Cea para que se estampe. Porque sabe que ha tirado algo ahí en el Rhino. Se le salvó la guardia. No le alcanza a castigar. Se salvó ahí en Solius. Tiene que aguantarlo en este momento. Porque ahí está en la esquina. Se pela con el cruce. Muy bien. Al menos decidió para salirse de la esquina. Y agarró un poquito de pantalla. Repuquen para... Pues al menos solía un poco. O sea, yo creo que brincó con CD ahí en Solius. No, se le salió el Shadow Strike. Venía el gancho y se le salió. Se recuperó, madre. Se recupera, madre. Bien ahí con el Confirm. Recogí ahí y se murió. Sí, ahí el Rhino. Como tiró el gancho quinto. Pero pues el gancho no confirmó. Entonces se le salió todo. Mimó. Dice... No, yo no voy a jugar con Ritas. Vamos a ver el Ash. Tiro doble. Chipuque para evitar el gancho. Otro más. Chipuque, bien. Bien el zoneo ahí. El turbazo. No le había pegado el CD así que lo aprovecha. Y caminó mucho y no le salió. Caminó mucho y lo castigó al Rhino. Se prendió mal el Rhino. Se había puesto ahí una ardilla. A gastarse los DX más que pueda. Yo si fuera el Rhino. Tiraba el Super mejor. Está más chido que el DX. Pues sí. Un Poder y Super. Ajá. Un Poder y Super y... A cazar. Bien. Cuando repugnan. Tiene que contestarle la doble bola ahí. El Giz. No es que arriesgue un poquito más. Está más lento. Ah. Se agrió. Pero no. Tiene que hacerle la U para atrás. Ahí no alcanza el gancho. Tiene que hacerla U para atrás para asegurar. Pero pues le costó bastante ahí al Rhino. Llevarse el Giz. Vamos a ver si la King no más llega a barrar. No tiene el toque de la muerte aún todavía en Lash. A ver si... Ahí andamos cargando la barra del Sol. Eso es lo que quiere. Para poderlo cazar. Bien, cuando nos trae en el aire. Otro. Carga barrita. Le alcanza a ganar el poder cruce. Ya no te esquives, Solido. Si te va a cruzar. Porque te va a correr y te va a castigar. Sí, bueno. Sí, ya es mucho. Ya es mucho. Sí, ya no. Si te cruza, aguántalo. Porque va a correr y te va a castigar. Vamos a ver ahí. Está brincando muy bien ahí el Solido, sí. En este momento yo creo que el Rhino está... Está burleando mal. Como que no... Pues ya sabes que es el insaltable. Se estampó con la barrita muy bien ahí. Muy buena. Quiso correr a huevo y pues no. Pensó que se iba a hacer para atrás. Muchas gracias a Alejandro Redfield. A GR Chiquis. Gracias por el like y por compartir. Por el follow. A Jossgod, gracias por el follow. Va a haber un cambio. Creo que no, ¿no? No, igualmente. Vamos a ver. 5 por 5. Hay un turbazo en el C para no dejarlo saltar. Se pela con un esquive. Va a quererlo brincar. Sí, a huevo. Va a querer brincar. Bien con el gancho. Se le queman las habas ahí al Rhino por querer cruzar a huevo con el Yashiro. La lástima que el Heading también es el insaltable. No es como el Lash. Bien con el turbo no se ha agachado. Se cambian un poco los papeles. Gana el actual Solius. Se quiere esquivar porque pensó que venía el cruce. Tiró el que es hit. Era el otro. Creo que ese agarre sí hubiera caído. Se le mata con el gancho sin respeto. No es el que me quieres cruzar. Viene ahí con la X. X. En este momento Solius jugando bien. Rino un poquito posible. Se tiene que llegar al mono. El gancho. Hay un poquito de movimiento ahí para el agarre. Otro no. Era para que cayera. Pero no, no tiró turbo el Solius. Muy bien. Sí, lo que lo pesca, pero no. Oye, qué rápido se recupera eso que falló el Overhead. Lo que te digo. Uno piensa, ah, quítate los chingas. No. Se recupera luego. Luego, güey. Quisiera que el pinche. Y se puede tirar el Overhead. Viene al gonzote, güey. Se recupera así. Bien, ahí cae un barbito con el Stinger. Se le lanza al ataque el Rino. Aguanta, aguanta. Porque sabe que él está jugando pulón ahí el Solius en este momento. Se lanza al ataque por si querés hacerse para atrás, ¿no? Se cubre y hay que ubicar. Ahora está en el Rino. Hay que leer pulón y gafas. Anda jugando bien, anda jugando bien. Así debe jugar siempre. Sí, jugando bien. Ahorita anda jugando muy bien el Solius. De hecho, desde ahorita que está jugando con el... Con el... Con el... Con el... El Hedder anda jugando muy bien. Sí. Yo creo que eso me dejó el personaje. Bien ahí con el... Que lo voy a albaricar. Overhead. Se para el Solius. No debería pararse. Y se lo chipó. Lo chipó con el machetazo. Hizo buen juego el Hedder. Bastante daño. Vamos a ver si el Jizz mantiene esa ventaja, mijo. Sí, con que... Que le respete el esfuerzo ahí al Hedder, ¿no? Con eso. Ahí está. No se paró el Solius. Muy bien, ahora sí. Porque si no, levantar eso. Y un turbazo ahí en el C. A ver si cae. No cae. No va para enfrente. Se prende y gastan dos barras. ¿Qué hace el Chichuque? Espera al Rino que se le acabe la barra. Muy bien. El Sweep. Excelente. Ahí le pueden brincar. Está tirando mucho Sweep. Si el Rino... Lo va a empezar a brincar. Viene algún. Vamos a ver. Bien. Bien. Se le acabe el Ringo. Presión. Ah, y lo sé. Por si trae Turbo. Se le acabe el Ringo otra vez. Y bien. Trae todo el caldo. La chavala un combo y se muere. Tiro el counter muy mal. Se fue. La tiró en Climax. Yo creo que sí. En especial mejor. Le quedaron cinco pesos. Y tiró la guardia baja porque empezó que veía el Turbo. Pero no. Primero la trabaja. Y luego ya después lo que sigue. Muy bien ahí. Ahí vino. Muy similar. ¿Qué es el Barra? No, se echó a Reta. A ver si el esposado mexicano. No, gracias a IsmaelPG por seguirme. Y ahí cuidado con la presión de poder. De golpe de poder. Porque el Ringo se puede esquivar con Marra. Que te da cuidado Insolius. Y ahí con el Hater. Lo que baja. Sencillo. Está fuerte. Barria sale el asquino muy bien. Se fue. Va a castigar. Sí, se fue. Se fue. Y todo el Hater. Es lo que hicieron. Se fue en la basura. Y la seguimos también. Esa Chabela. Le hace mucho daño al Sólidos. Mucho daño. Está fuerte la Chabela la verdad. Seis, cuatro. Seis, cuatro. Muy bien. No hubo cambios. Siguen con los mismos personajes y el mismo orden. Gracias a Nayeli por el like. es que te estaba robando Ah ya, es que te estaba arroquizando, pero... Vánicamente no gasto. Otra vez, como... Estaba... Se quedó cruzando, y ahí está. Ese pinche cruce... Ese cruce del Heiden, mijo, también es más raro, porque no sabes dónde te va a caer, güey. Y si te esquivas... No, deja tú, tienes que aguantar a huevo, porque... Sí, ajá, si te esquivas, te castiga. Te castiga. Ajá, o sea, tienes que aguantarlo a huevo, el güey. No, y lo si le tiras gancho, o sea... Tío, se pasa. A toda madre, ¿cómo la ves? Pues sí. Gracias a Edwan Sephiroth, por el like. Y ahí es el gol, Furi, catió un turbo y cayó. Se fue. Pero ya me se fue. No mames, un kinentón con la barra. Una barraita kin... Una barra, y media barra, porque la huele a cargar. Kinentón. No mames. A toda madre. Tiene que tener una barraja, hasta ahí. Y agarra confianza y lo mete en la esquina, o sea, como en tenerle metado. Ahí, güey. Y mete en la esquina. Sí, sí, no, o sea, sí. O sea, a pesar de que te mantienes en la esquina, hay un hueco en la espalda y lo metes. Ah, eso está bueno ahí. Llevan todo el punto que cae. Dice el papichulo, mendiga Chabela, parece mono de teque, no te deja caer la culera. Buenas noches. Y tío. Muy bien ahí con el... Y tiró el Z antes, lo castigan como esté. Nuestro amigo, coreano era, que nos dio ahí, se le salió boomeray el super, yo creo que hizo un pedo, bien con el insaltable, cruce, ya era mucho, si, ya era mucho gente, ya era mucho, ay, no, pero los para allá, los dos, bien con el sweep, con la presión, el lobo es muy bien, gancho, otra vez o que, si ya sabíamos, bueno, no le pego, 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 muy buena, cuando lo vi, no, viene el solido, excelente, morfiña, buenas noches, que hacen, dice, el tío, aquí vendo una buena reta, dijo, una personal, muy buena, muy, muy buena, 5, 6, la pareja todavía, nada, para nadie, todavía puede remontar el maestro solidus, dice, después, ¿quién juega?, después sigue el decimo, contra reino, preguntan que si están agarrando el Sammy, con Treras, es que te andas robotizando, yo no sé ni por qué, ya, ya, ya se computaron, viene de la garra, está incumbrible esa mano, qué bien, no mames, con el gancho, contesta con turbo en el C, y el caliente, se pegó, y, cayó en la X, bien con el gancho, vamos a ver, con que se esquiva para atrás, para no arriesgar, tiene auto, bien, ahí, para cacharlo en el Backlash, otra vez el gancho, es como el C, no está ganando ventaja en los ganchos, se le salió esa madre, pero si pegó, muy bien, luego con el C, ay wey, otro muy bien, ah, si le dio, hasta el quinto, para manejarlo, no sé qué quiso hacer ahí el Sony, yo creo que te metí un montón, todo, pero bien, el Rhinos, para la ventana, vamos a alcanzar la barca del dedo después, presión, y el eco del dedo otra vez, ahora si le pego, un equipo que dice, ay wey, tiró el D ahí, lo que tiró, tiró el D, el D, dice, dice, están jugando con Team Predeterminado, acá, a qué se refiere, vamos a fechar a dos, por qué habría cumplido lo que se da, por si va a ser una bomba, en casa, con el gancho, insaltable, sí, y, se abrió el Solius, se está abriendo con esos débiles, y, en cuenta de que, no pasa, pero, si lo alcanza, lo quiso cruzar, viene ahí en la etapa, está muy lejos, está muy lejos, y no le acabó el D, se abrió el Solius, btx Silver 1 el B, del 5 par delante, bien, safe, el B para adelante, y Bay Jips, hay que estar ahí ahí en el rebuquen se queda el ruido y se quedan de mal y lo castigan don cangrejosiña viene ahí con el CD porque brincava ahí el ruido sabe que no ha ganado y se cae como mental yo voy a ganar, llegame tu vamos a ver aquí el solidus y no desesperarse ya lo abre con ese la barra porque lo alcanzó a cachar pero no lo alcanza a castigar pelir sin castigar tiró el gancho muy mal y el solidus no lo castiga más que con un machetazo y lo abre y eso es la finta de que me agarrara ya se va a ir la King un curvazo en el C ¿porque no hace el gancho X? ¿no los cacha o que? si, el P lo cacha y se fue el solidus y dice ah bueno me refiero si son sus teams principales si pues son sus teams principales el solidus o sea el solidus puede meter ahí el Clark Wall y Yamazaki pero pues depende de los monos que traiga el oponente los rota sabes como si pero los del Rhinos no si son sus monos si los del Rhinos si casi no usa el Loverhead así el Rhinos hace esta jugadita por matar a la esquina se pega con un esquive Stinger la presión se hace para atrás porque sabe que le puede tirar el CD ahí está ese CD que está peligroso se puede agarrar te puede pegar el Rhinos se gasta el 10 cruce se cubre ahí el Rhinos y se puede aguantar la huevo no hay otra y ese es el gancho que está beneficiando ahí un chorro a Rhinos le quiere pegar un turbazo y por abajo porque quiso tirar otro turbo el CD como siempre está bien safe eso y si lo alcanzó a castigar a pesar de que haya marcado el gancho no lo iba a estar Dice Javier Escobar y además que también está bueno para Lash si Buenas noches nomás vine a ver cómo iban las retas y me iba saludos a ella Yungwa ojalá ganes sólidos dice este salió Lash para todos los que tienen sólidos por abajo viene aguanta ahí del Rhinos contesta conmigo no sé que fue mire que cae la Icon pero me gusta pegar seguido el comporte el sólidos mucho un pozo como sea la fin de Teno Pilo del Rhinos con el Air to Air ay wey es que el intento de cruce se cubre muy bien el sólidos si delay protect de nuevo no sé mañana ve cómo queda no sé no sé no sé y es que está costando muy caro se alcanza a meter el skin en el Rhinos y el control que hay es que le decían a ver bien caro oye es que es una maraná es una maraná es una maraná mijo que a Yachero no le puedes contestar nada wey porque te castiga todo si es que tienes que aguantar huevo y si lo aguantas o te topas así como se acaba de topar con el CD y pues de todos modos te castiga jajaja ¿Vamos? ¿Vemos? yo me A Yachero tiene que llevarse a la chave en el mar lo que se puede hacer se levanta y levanta no para nos le le hay como hay ahí hay un reino que cae todo ese y que vemos el estrella está que está jalando lo que pueda hacer el reino es hacerlo ya el reino hace la quinta para que tire el esquí y no lo tira soy barrida de esa versión de la quinta contesta con un C muy bien se quita el salto voy a tirar el gancho y los líos que se vayan tirando se están quedando con el gancho y entra Mr. Cagatecilla está súper marana esa madre y no lo confirma el reino no se lo salva porque está muy lejos y bueno, desde que cerque hizo un esquí medio rano ahí pero sí le jaló era uno y dos, ¿verdad? ahí se puede estar con barra muy bien y se puede quedar agachado y pues ahí aprovechó el reino para correr va yo creo que el suelo debe arriesgarse y ni modo sacar a la King y meter a alguien más yo creo que el Jizz, ¿no? ¿mejor? ¿sacar la Jizz? yo creo que el Clarkis vamos a ver ¿qué cambios hay? el maestro anda aplicando las de torneo ¿cuáles está aplicando? Yamazaki dice mañana veo cómo quedan si, en este momento el personaje que le está haciendo daño ahí al solo es la Chabela y pues cuidado con el Chashiroba también porque cruces que no hay con el CD le gana turno del C va a hacer cruce si era cruce que no cruza y si cayó va a hacer la esquina ¡ah! quiso tener el Stinger pero no se puede porque está en turno del C otra vez voy a brincar el Solido sin miedo al éxito ya se va a ir si, ya está coloque una gana y carrega en este momento y ahora sigue con el gancho y en el gancho la manita, el gancho se estampó bien ¿un gancho o qué? ¿para que lo shippee? aguanta el Solido no quiere arriesgar y le ha ido muy bien y fíjate para... matar al Yachiro con ese aire la sufrió poquito si modo la verla Stinger por... el gancho el gancho el gancho el red cruce todo esto está con el dedazo el gancho y va bricando mucho Hoverhead incubrible Ese Hoverhead está incubrible ¿Sabe la madres? Ah, madre A ver el Ease Ok, se lo devuelve Muy rico del Sweet Abre y Canry no Digo la razón Porque sabe que Alcanzo a pegarme el C Vuelve a brincar para el Turbo No lo alcanza a confirmar Ahí estaba otra vez el Turbo del C Ah, muy bien ¿Cómo? Ya no lo quiso seguir ahí No sé por qué No está preparado para hacer el Fallon yo creo Se gasta un counter para tenerlo sentado ya Fuerzas en la esquina Contesta con el Turbo en el deck como siempre Ya se le va a romper la guardia No alcance a castigarlo Porque se le va a romper la guardia Muy buena, muy buena Supo exactamente que se le iba a romper la guardia Y si alcanzó a castigar pensé que no iba a alcanzar Y si Por poquito no alcance Ya se le va a recuperar O sea, el Ash Se trae todo el caldazo como llevarse el Giz En cualquier momento Nomás que se cuide Se quedó agachado ahí No le salió el gancho yo creo También contesta con su doble proyectil ahí el Ash Bien con el se agachado desde que lo quiera cruzar O sea, hasta el Ash le pegas al cruce Te fijas Pero el Ash se hace ese agachado al Ash Y no le pegas No le pegas Si, ya se fue Si, ya Si no la falla, ya se fue Vamos a ver Ahí en Rino Como destruyen el combo del Ash No falla Se le queda viendo el Soled Por miedo que tira otro gancho Se salvó ahí en Rino Y pues el Soled muy bien ahí con el Super Eso no se lo tiene que hacer al Ash Cuando tira el proyectil doble Se va a ir Se fue muy bien Lo alcanzó ahí a abrir por abajo Se lanza al ataque Antes de darle espacio A él aquí no quiere darle ninguna oportunidad Bien con el Ertower y con el B Lo alcanza a pescar Pero no tiene las barras para cargarse Lo alcanzó a gastar el Rino O no estaba listo para el Confirm Todavía El Insaltable Cruce No te vayas a esquivar Soledius No te vayas a esquivar No te vayas a esquivar mijo Si te va a cruzar Cúbrete Yo creo que el Rino está esperando que se esquivara No estaba listo para confirmar si no se esquivó Muy bien ahí Porque si se esquiva así lo van a castigar Ah Ahí puede haber tirado la barrida Porque está tirando un golpe Proyectil O esquivarse con barras Ah que rico Ahí está Ya se fue Y se fue señores Muy bien ahí en Soledius 6-8 Nunca ha estado en la delantera En Soledius En este match Siempre ha estado abajo Pero Se mantiene ahí cercas Le anda pisando los talones Nomás no se tiene que dejar La chavela Es el problema Hasta ahorita Es así Es así Si te fijas mijo Para que el Soledius Gane el match Tiene que ganar el primer round Si no se le pone muy muy cabrón Si pues es la clave esa Que el Header se ayude Y no le jale El Soledius El CD que sale Bien cabrón Nomás Ahorita por Barra Te metes La W O sea Doble Orgid Se pela con esquivar La mete la procede No esquivar No le salga El cruz La venía al reino O se Mete el Tu Te arroba La partida Esta Nunca no castigar Pero no se curó Agacharle Se pegó Y ahí Pensa en la cara Mucho De gancho Y antes de que Pasa un canchito Que no lo cruce Bien Ahí Muy bien Está Ahí donde Pensa pescar La gana O tiene que Porque Un Tito Está acabado Bien Ahí Bien Te arroba Y Y Le ando Y 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 Tiene el flech, cargando el rifle, cargando el rifle, cargando el rifle, y el rifle, con una fiesta muy pesquita, se de la puesta. ¿Te andas? ¿Te andas robotizando, Rino? ¿Te andas a la rueda? ¿Te andas a la rueda? ¿Tienes? ¿No? ¿Ahora ven ahora? A ver, habla. ¿Ahora ven hablo? Pues está bien. Ahí yo creo que se le va a la ardilla, fío, porque se queda parado, nomás, fuego mental. Sí, porque quiere que le lleguen. Con el gancho no se le puede saltar, está cajón. Muy bien ahí con el C, no se le puede saltar ahí, pero lo cruzó muy bien ahí con Solius. Levantada ahí, X, véngase para acá, siéntese ahí. Presión, no tiene el follow porque se le puede castigar, muy bien el Solius. Ahí se hace para atrás porque sabe que no tiene la necesidad hasta ahorita, pero ahora ya lo metieron en la skin. Y ahí con el counter, arriesgándose porque esas casi no sirven. Y ya se va a ir el reino ahí. Aguanta, tiene un D, a ver si brincaba. Overhand, cubrirlo, agarra, no, muy bien, ahora sí no se ponió el Solius ahí. Y ahí se le ve por el frente. Viene ahí, se le ve por el frente, excelente. Joder, aquí el Ashtray. Y... ...y... 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 Apretar lo más que puedes seguir. Bien con las patas por abajo, huevo. Brincó quirúrgico. El cruce no cae en el reino. Ok, bien, que va a cargar la cuarta barra Lash. De poco a poco, y no te das cuenta, pero ya tiene cuatro barras. Ay, wey, chocan los huevos. Intento, el cruce se peló. De ganar el tower. No cross under. Si se alcanza a cubrir, ahí el sólido no tiene turbo y nada, se cubre bien. Insaltable, baja bastante el gancho. No se levanta para evitar el cruce. Tira el doble y con Ix. Pecito para trabar. Se estampa con el Shibuken. Se estampa con el Rehuken. No. Y se... Yo aguanto un poquito. Ah, pa' Endeon. John Joseph, gracias por el like. Y con el D, no dejarlo saltar. La barrida, a ver si lo cacha otra vez. Ahorita el reino ya andar así como que este güey me quiere hacer la barrida, huevo. Vamos a ver qué hace. Se prende medio voladón, pero igual no hay castigo para nadie. Se gastan dos barritas, está bien. Espera a que se le acabe la barra. Se lanza al ataque ahora sí. Esperando el sólido quiere meter la barrida. Sabe que en cualquier momento tira un proyectil, lo puede castellar con la barrida. Mientras, pues a desesperarlo. Ah, si le lio. Si le alcanzó a cachar. Si le alcanzó a cachar muy bien. Ya se fue, si ya se fue. Si no la cabe, ya se fue. Levántate el sólido, trate machando el levante, por si la cagas. Y se va a ir, señores. Y el quinto y se fue. En total siempre trajo una barra al Lash. Ya se como. Mataron a morir para el sólido. Mataron a morir ahí muy bien. El super, el Rhino la verdad. Lo alcanzó a cachar así, yo creo, del último frame. Va a cambiar de monos ahí el sólido. Va a poner toda su esperanza, mi hijo, en este personaje. Si pierde la que sigue, ya se va a quedar como la vez pasada, 10-6. Vamos a ver si el sólido hace algo, vamos a ver. El llamas, el llamas a mí. Salió el Heider. El Heider hace que es el que está jugando mejor. Pero ahora, a ver cómo le jala el Yamasaki. El Rhino pues tiene experiencias contra el Yamasaki. Se la pasa jugando con el Ayik y con el ruleta, así que, vamos a ver si le jala. Esperemos que le funcione. Vamos a ver. Y si no, pues ya hablándole al décimo, que ya esté listo, porque ya sigue. Dice Heider Square, ¿qué se siente ver a dos de tus chavitos favoritos jugar entre ellos? Mira, estoy hecha la crán. Hecha la crán, ¿sabes? Viene ahí el Giz en el bailoteo un poquito. Pero cae en el Reflex de todas maneras. El Cruza Fácil sí cayó, apenas exactamente cayó para cruzarlo. Un cruz más con el C. Viene con la U para atrás. Lo alcanza a agarrar. Un pantalón de cuello. Un orcaón. El Cruze, no. Se pelan. Justamente se pela para no caer. Se abre el sólidos con esa presión. Otra vez. Ahí va a abrirse otra vez. Contesta con Pumbo también él, porque está cabrón. Viene con el C. Ahí te dice un ratito. Otra vez el C, muy bien. Hace el Fono por abajo. Se lo cubre bien el Rhino. Viene otra vez el C. Excelente ahí. El Cruza si cae. Se le salió esa madre. Le salió barato el castigo. Aguanta, aguanta porque ya se va a ir. Over que incubrible y se va. Otra vez. Un saludo. Un saludo de la R1. Un saludo de la R1. Un saludo de la R1. Májate a despeer Se anda robotizando otra vez wey No, no se que pedo wey Es el pinche disco culero wey, se hace el pinche internet pero pues ni que que pedo wey Bien ahí con el C No lo alcanzó Castilla es lo que les digo, osea lo tira a gusto No lo alcanzó hasta las maras Nomás dime si o no Ay wey, que buen castigo Va a faltar el remate Sigue la presión, ahí se tiene que salir, se gastó una barra en 2 libros Pero parece que se va a desnacer Y si, se fue Dice Dice No sale mejor si le ve en Discord que en la sala Vamos a ver Muy elegantes a King Neck No tiene que permitir que el Solidus le gane al match, lo jugó muy bien Vamos a ver si tenemos que tener el toque de la muerte y el Lash Una cagada y se va al Solidus Vamos a ver Bien brinco muy bien No le quiere llegar porque sabe que hay un ganchito, un super o algo y se fue Ya está tirando mucho mis dos strikes en el aire, ahí lo pueden castigar corriendo Bien ahí con el CD Un countercito que está cabrón eh Hace para allá Buscando la entrada, aquí hay que tirar el chest strike, pues vamos a mostrarse para atrás Una barrida para apelarse Buscándolo, se queda parado, que se que está buscando mucho Un cegolazo Se estampa muy bien, y tiró el double strike para asegurar, pero ya lo había confirmado Se van a acabar las barras Le puede tirar un ganchito, si brinca Si se vale, ahí lo puede haber tirado No, ahí no, porque detrás del Solidus no sirve Bien con el C, otro C Y ahí estaba, pero no, le pegó, estaba muy lejos cuando le pegó el server strike Se va, se va, se va, ya se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va, perdida Ahí está Excelente, muy bien el Solidus Ganó el Rino Ganó el Solidus 9-7 Pues ya roto su marca, excelente Excelente, y muy bien Excelente, y muy bien Vamos a ver Ahí con el Sweep Aguantando muy bien el Giz, no le alcanza a pegar el D El cruce se esquiva Bien con el Shippuke por si se tira el gancho No, no tira nada al Rino Ah, tampoco, no sabe si va tirado o no el Shippuke Se estapa con el C Y responde con un D a un lado Bien con el Sweep otra vez Le quitó el C con el B, tiene un cuadrote Se pega con la esquiva Antes de que pasa otra cosa Acá hay una bolita Un jugo de bailoteo ahí Se lanza el ataque del Solidus, pues se quedan parados los dos Dije, bueno, yo te voy a pregar Yo no me pongo ardilla, o a lo mejor sí, pero vamos a ver que tal Aumenta la esquina Se va a pelar, ya le dio espacio, no Con el volumen terco del CD muy bien Va a hacer un intento de taromariña Pero es ese gol ahí en el Rino Presión, aguanta el Rino Se le salió esa madre Pero se lo alcanza a meter a esquivar otra vez Casi se le rompe la guardia Pero se alcanzó a pelar por dos esquives Y muy bien con el tubo Ahí ya Pele un tubo en el Rino Muy bien ahí No está dejando caer ese Giz Bien con el C No sale como Giz Y le alcanza casi Por tirar ese Swit Es el peligro tirar Swit por abajo Porque te está un vato que está brinque brinque Te alcanza hasta cruzar o pegar Se salvó ahí el Solidus, se le falo por abajo Se cubre bien el Rino Contesta con el C de poder C de poder El Solidus está ahí contesta con el C Se te va a poner ardilla ahí el Rino ¿Será? Se da esta barra para meterle la esquina huevos Se cubre bien ahí el Solidus Tiene barra para salirse Tiene que aguantarlo Intenta tirar ahí por frente Pero no se lo quitan con el CD Ya se gastó la barra que cargó Para eso mismo Para salirse Ya está a punto de irse Se va a acabar el tiempo No tira nada porque sabe que le puede tirar O el Charter Strike o el gancho Bien, se levanta con gancho Bien con el Counter Excelente Overhead se fue Muy bien ahí el Solidus Excelente Oye anda jugando bien el Solidus Yo siento que Rino se está desesperando Porque ya quiere acabar Y estamos echando el Solidus Bien ahí con el doble repucitado El Proyecto y el Solidus Bien con el Turbazo Está muy pegado Se lo devuelve ahí El Cruce no Camina para quitárselo Va a hacer lo más que pase Y la va a apretar lo más que pueda Bien con el Counter Lo tiró un poquito antes Ahí está Es peligro Tira el Swift No es que no lo está cruzando ahí Bien con el Chibuke Para evitar el Rancho Bien ahí con el Deporce Se brincaba O otro Chibuke Se queda parado el Rino Símbolo de ardillez O tal vez Lo hace como para Agarrar aire No así como que Tranquilo, tranquiliados A ver Lo que le hagan daño al Geese Ya es bueno Hasta media barra Bien con eso Es suficiente Como que ya no va a llegar Perfecto contra Contra Llamas Se puso mega ardillón El Rino dice No. No. No no. No. No, no. No, no. Ya, no. Ahí como carga un poquito de barras Con el latigazo Cancel La guarda En la bolsa Ahí se la saca Un poquito de carga de barra La alcanza a ganar el CD está en la esquina el Solidus tiene que salir bien con el Shadow Strike vean lo más todo lo que le va a bajar especial muy bien ahí el Solidus aplicando las casas del vino de Shadow Strike cuando brinca por meterle el combo se esquivó muy mal ahí el vino, no sé que hizo pero bien, ahí con el herto de la corrida excelente ahí el Solidus al parecer sí, bueno sí va a ganar vamos a ver si le suelta el calcetín sí saludiños dice Tempura ahí saludos a mi dice donde llegue a tirar un combo de Ash aquel güey se va a terminar de torcer de coraje el Yama es dándolo todo el Yama ahí acomodó los monos el ritmo pero no los acomoda el Solidus lo deja igual pero hizo como que los iba a acomodar no, si los acomodó no se los acomodó ¿no? no me fijé que orden trae ahorita no, si se los acomodó porque trae a la Chabela primero 9-8 está parejísimo eso gente ya va a alcanzar vamos a ver si el CD quiere brincar a huevo bien con el tubo desde que pasa otra cosa aguanta ahí muy bien el rino se pela que no escribe la presión falsa tira muy bien el gancho también contesta ahí el Solidus con una guardia se quiere pelar se pela en sí otra guardia muy bien yo creo que ya el rino está diciendo chingada madre no piensa esas madres no le puedo brincar aguanta ahí el Solidus un D por si brinca bien con el gancho toma su distancia bien con ese agachado no, tiro el D muy arriba no alcanza a pegar bien con el Z está súper fuerte lo cruza se cubre muy bien el fallo porque sabe que la tira hace un volado si le entra se esquiva muy mal no le sale caro ahora sí cargó la vara sí, sí la cargó muy bien el rino parece ya quiere acabar esto anda bien ardilla no hace nada ahí el Solidus no lo que hace por si se quiere esquivar así y ese también está incubrible está incubrible así si vas corriendo no te alcanza a cubrir y la otra te alcanza a combiar mijo fíjate aquí ya vamos a tener que rifar muy bien recio porque está cabrón gancho muy bien no se le puede saltar ahí al rino tiro la guardia bien mal ahí en Solidus y vean nomás no es lo que cuesta otro cruce otro cruce muy bien se cubre bien ahí en Solidus sale bien caro que después de los golpes al Yashiro te quieres meter a los putas no se puede tienes que aguantarlo y al parecer se va a acabar esto gente se le puso color de hormiga gente recuerden que sigue Dechimo contra Reino vamos a ver si la King puede hasta ahora no ha podido ni un match vamos a ver si se puede si puede siempre que está en desventaja no ha podido vamos a ver que tal el Reino ahora si ahorita está riziendo su stream ahora si yo voy ganando tú llégame se pela con los esquives otros dos esquives lo malo es que el Solidus no está cargando barra porque tiene todas las barras ya con la barrida se quita el intento de cruce bien corre no se ha agachado se estapa con el C sale caro sale carísimo ponerte los brazos te quieres poner los golpes no se puede así no se puede te va a ganar con el C y vean nomás todo lo que cuesta bien ahí con la barrida tiene que matar fíjate que eso de la King de la barrida se lo tienen que arreglarme porque tiene el cuadro muy chico ¿sabes cómo? está mal eso la verdad bien ahí solamente ya va a ganar vamos a ver si se puede llevar al C y con el gancho muy bien lo que hizo Shikal con el Tornado King muy arriesgado ¿qué tal si no se moría? ahí está el C ¿podrá el Sólidos aventarse la hazaña? puede puede podemos a ver la Chabel yo creo que es el que con el mal la va a sufrir si es que lo va a intentar vamos a ver es que Agustín aguanta ahí el Sólidos se estapa con el 2 Trimor que va a brincar para atrás esa es la ventaja tirarlo que hizo el Tartic se fue se fue se fue señores se fue se acabó 10-8 un Fletch y fui un Fletch ahora vamos a acabar muy bien jugado el Rhinove bien jugado bien jugado por parte de los dos ahí casi no alcanza el Sólidos casi casi va que pedo que pedo ya me